Con tortuguismo, saliendo desde la zona del Imbu hasta el centro de San Isidro del General. Así se manifestaron los taxistas de Pérez Celedón este 1 de septiembre. Unas 200 unidades fueron parte del movimiento que recorrió la carretera Interamericana Sur. El movimiento en Pérez Celedón fue parte del apoyo a una gran manifestación de taxistas y autobuseros que se realizó en San José y en otras zonas del país. Los taxistas se sienten olvidados por el gobierno. Gracias a Dios hoy nos da la oportunidad de manifestar nuestros derechos. Creo que hemos sido muy maltratados a nivel nacional el gremio del taxista. Tenemos muchos años de andar aquí sirviéndole al pueblo y creo que nos están maltratando con las formas de las leyes de este país. ¿Por qué piden ustedes? Que se aplique la ley realmente como tiene que ser. Que el dicho, como dice el viejillo, lo que es bueno para la ganza, que sea bueno para el ganso. Entonces nosotros no es que pedíamos solo porque nosotros tenemos derecho, sino porque la ley tiene que cumplirse como tiene que ser. Si no, entonces no sirve nada tener ley. No nos queda más remedio, aunque es muy feo protestar, pero no hay otra alternativa cuando el gobierno no cumple las peticiones. Se han hecho de mucho esfuerzo, nos han llamado a unas mesas de diálogo que han sido una burla. De manera que todos a vista y paciencia, todos vemos la ineficiencia del tránsito controlando el transporte ilegal. Se está pidiendo una declaratoria de calamidad al sector del transporte público, buses y taxis, por la afectación económica que hemos recibido. Apoyando a los compañeros, o sea, una vez más nos unimos a las luchas de los taxis de Pérez Celedón. Estamos apoyando al taxismo, eso es lo que se trata de esto, es un sector muy golpeado exactamente. ¿Está abandonado el sector taxista? Totalmente abandonado. La manifestación transcurrió en un ambiente de paz. Y aunque algunos conductores tomaron rutas alternas, otros no les quedó otra que esperar, lo que provocó varios kilómetros de fila. Los taxistas de Pérez Celedón levantaron la mano en este comienzo del mes patrio.